Llevo años estudiando escritura. Te reto a corregirme, aunque no creo que me haya equivocado en algo. Acepto el reto. Si escritura es el nombre de la asignatura, debe escribirse con mayúscula inicial. Te reto a corregirme, aunque no creo que me haya equivocado, aunque es una conjunción y se escribe en una única palabra y no lleva tilde. Aunque no creo que me haya equivocado, haya es del verbo haber y se escribe con h y griega y además no lleva tilde porque es una palabra llana terminada en vocal. Haya es la primera persona del singular del presente del subjuntivo del verbo haber. Haya, que tú has escrito, es el adverbio del lugar y en este contexto no es correcto. Y por cierto, muy bien el resto y el punto final. Con este vídeo puedes aprender cuestiones de ortografía, morfología y sintaxis, así que guárdatelo y compártelo porque te puede ser muy útil. Y si quieres más contenido como este, dale like y sígueme.